La idea es hablar de la biodiversidad, la biodiversidad vegetal del parque, de la flora y vegetación y de sus componentes. Pongo siempre unas cuantas fotos hablando de lo que sería la estructura vegetal, los usos humanos y luego la conservación, lo que se hace, lo que se está haciendo y lo que se ha hecho por conservar esto. Una pincelada porque son muchos años los que llevamos en conservación. Lo primero es saber dónde estamos. Vamos a situarnos en el sitio. Estamos situados en España y el parque son unas 210.000 hectáreas y está en la parte este de la provincia de Ajaén y está de una orientación norte-sur o noreste-sureste. El noreste y aquí, ahora después veremos, es una idea de cifras de los valores del parque. Las floras son 2.200 especies, 200 especies de fauna, invertebrados todavía, la lista está abierta, no la tenemos todavía cerrada, porque siempre que se mete un investigador a investigar algo sobre insectos, sale una especie nueva. Hábitats comunitarios, tenemos 37 hábitats comunitarios, de los cuales 11 son prioritarios y luego hay un listado de especies que está en la lista roja, son 162. Es una idea de las cifras. Las cifras, me imagino, que a lo mejor nos dicen mucho. Las cifras toman valor, no una cifra en sí. Tú dices una cifra y no te da un valor. Las cifras toman valor cuando las comparas con otras cifras, es cuando se toman valor. Entonces, 2.200 especies son muchas, pero si toman más valor cuando se comparan con otros territorios. Por ejemplo, las comparamos con toda la diversidad de flora que hay en Inglaterra. En Inglaterra creo que la última cifra eran 1.100 especies. En toda la isla de Inglaterra, 1.100 especies. Y nosotros tenemos 2.260 en un espacio muy reducido. Imaginaros la diferencia tan abismal que tenemos. Hay un ejemplo, hay más ejemplos en Alemania, pero no vamos a entrar. Es solamente decir que hay mucha diversidad vegetal en un espacio reducido. Ahora veremos el porqué. El medio físico que nos ocupa, estamos en lo que sería la unidad prevética. El parque, ¿quieres que no?, es un límite humano. Somos nosotros los que le ponemos los límites. La unidad geomorfológica empezaría en lo que sería el Valle del Guadalajara Menor, si subiría hacia el norte pillando la sierra de Castril, parte de la Tebilla, y se difuminaría en la llanura manchega con la sierra de Alcáraz. Eso sería la unidad geomorfológica prevética que es donde se le delimita a nuestro parque. La orientación, fijaros, que es de norte a sur. Eso es muy importante porque si todos los sistemas montañosos españoles y europeos son de este a oeste. Eso delimita mucho y dice mucho sobre la riqueza florística o la riqueza en biodiversidad de Europa. Pues eso no te digo. Este es un mapa físico, un mapa dependiente. Es una sierra muy abrupta, es una sierra tremendamente abrupta, muy cortada. Toda ella está llena de barrancos, de grandes cordilleras, todas. O sea, no es una sierra de Alomique, es una sierra muy cortada. Luego también es una sierra, es un bosque, donde ahí están las masas forestales de la península ibérica, principales masas forestales. Fijaros nosotros la masa forestal que tenemos. Estamos en uno de esos puntos. Que si miramos así un poco el mapa, nos damos cuenta que son islas. La Sierra Morena, aparte de aquí, son muchas islas los bosques que nos quedan. Bueno, el tema de bosque hace el efecto isla. Y la montaña es lo mismo, ¿verdad? Eso también hace, veremos varias cosas sobre ella. Ahí tenemos un ejemplo de las grandes masas forestales que tuvo, que aparentemente siempre vemos como si fueran pinos. Pinos, si nos fijamos hay muchas más cosas, además más que pinos. Son las extensas masas forestales y los extensos bosques que tenemos en esta sierra. También importante. La pregunta es obvia. Como ha dado 2.200 especies, ¿por qué esa gran biodiversidad? ¿A qué se debe esa gran biodiversidad? Principalmente se debe a su situación geográfica. Este es un mapa, una fotografía, una diapositiva que utilizo mucho para la montaje de tiempo, para explicar un poco el tema de la biodiversidad. Si nos damos cuenta aquí, fijaros, estas son las líneas, es un mapa de la Universidad de Granada y marca las líneas migratorias principales de los principales componentes vegetales y endemimos. Las líneas migratorias por donde siempre han pasado en épocas geológicas y en épocas glaciales. Me imagino que todos conocéis las glaciaciones, todo. Entonces, cuando el Estrecho Gibraltar, Estados Unidos, hubo un flujo de especies norteafricanas que llegaron a la península ibérica. Cuando el Estrecho Gibraltar se rompió ya hasta nuestros días, todas estas especies se quedaron aisladas en la península ibérica y por aislamiento se han constituido especies nuevas. De ahí, el número de endemismos ibero-norteafricanos que tenemos. Otro, las glaciaciones del cuaternario. Echaron para abajo todas las especies del norte de Europa y de centro de Europa migraron hacia el sur. De ahí que aquí tengamos bosques caudifolios y muchas especies que están en el registro. Fijaros por donde pasan todas las líneas. Si nos hacemos una idea de dónde estaba nuestro parque, veremos que es una auténtica autopista por donde han pasado casi todas las especies por este sitio. Otro factor es su situación en Andalucía, que si nos damos cuenta de la entrada de las borrascas, las atlánticas que vienen por el norte y sobre todo las que entran por el Golfo de Cádiz o las perturbaciones que entran por el Levante, el principal sistema montañoso que encuentran, tanto una como otra, son estas sierras. Pero sobre todo las que vienen por el Golfo de Cádiz, que son las que muchas veces no controlan. Como ahora prácticamente las controlan y cuando entran una borrasca por el Golfo de Cádiz, viene aquí derecha. Está franqueada por los dos sistemas montañosos, mariánico y bético, y aquí descana. Eso hace que las precipitaciones sean altas para la latitud en que estamos. No entran los frentes. Esto era una imagen que tomé muy significativa desde el puerto de las Palomas de Cazorla. Esto es Máginas, esto es Máginas, Cazorla estará aquí. Yo estoy en la sierra y estaba entrando un frente que venía por todo el valle. Venía y paletivo. Se ve la entrada. Las altas precipitaciones, su orientación, hace que muchas sean en forma de nieve, con lo que tenemos grandes depósitos. También contamos con lagunas endorreicas, como la laguna de la Cruz, de Caña de la Cruz, encima de Pontones. Tenemos varias lagunas endorreicas que aguantan el agua bastante tiempo. Al no tener desagüe, van todas las campaneras en Perétodo, van todas las aguas, van a lo que serían los depósitos de agua, los manantiales. Y ahí tenemos cuando se rebosan, extraño cuando el depósito de agua, el manantial, se va llenando, va saliendo por varios sitios y cuando ya rebosa está la parte más superior. Cuando sale. ¿Y por eso le llaman? Sí, sí, le llaman eso las marguizas. El nombre suyo de toda la vida siempre se llama las chorras de agua mula. Siempre se llama, le llaman las marguizas porque son dos, pero que a las chorras por aquí sale otro, por aquí sale otro. Salen muchos, empieza a echar toda la montaña, tiene muchas fisuras de filtración y el acuífero, cuando el acuífero se recarga mucho, suelta todo el agua y al final llega ahí. Dura poco, dura tres, cuatro días. Pero es uno de los espectáculos. Viene a significar lo que he dicho antes, la cantidad de agua y de filtración que tenemos y de zona de castración hace que esta sierra sea muy rica en manantiales. Otra característica de la sierra, como he dicho antes, la ha hecho una visuar y es la diversidad de hábitats que tiene. Desde las altas cumbres, como ahora vemos, es muy importante, los altiplanos para castración y luego los profundos valles que vamos a encontrar prácticamente en cualquier parte de la sierra, en casi toda la sierra. La diversidad de flora y vegetación no, esto es un pinar, esto es un encinar, eso sería la vegetación. Y la flora es el número de especies, o sea, cuántas especies diferentes ocupan un lugar. Esos serían los conceptos de flora y vegetación. Aquí he puesto estos conceptos, flora y este vegetación. Este lo he buscado porque es una de las fotografías que nos quedará ya para el recuerdo. Esta es la cara norte del Yermo, los bosques que había en la cara norte del Yermo, que ahora ya están desaparecidos. Pues esto es lo que había, bosques de arce, más arriba había tejos, había cebo, había una riqueza espectacular. En esa pequeña cara norte, orientada al norte, hoy día ya se ha quedado todo en el recuerdo de la fotografía. Vámonos a ver la vegetación desde arriba hacia abajo. Vámonos a lo que sería la alta montaña. Vámonos a las altas cumbres y vamos a ir bajando y vamos a ir viendo el por qué hay tantas especies y qué elementos hacen que estén esas especies. La alta montaña de la sierra. Me gusta siempre dividir la sierra en dos partes, alta montaña y baja montaña. Si alguien quiere utilizar la terminología que planteó Río Martínez, se puede hacer perfectamente. Aquí tenemos los pisos que propuso Río Martínez, aquí tenemos tres. El oro mediterráneo, supermediterráneo y mesomediterráneo. El inframediterráneo no lo tenemos, no llega a esta sierra, se queda más lejos. Y el oro mediterráneo solamente está en Sierra Nevada. Son los pisos bioclimáticos que propuso Río Martínez y que en muchísimos libros, en muchísimos sitios, vais a ver esos pisos bioclimáticos. Pero nosotros hace ya tiempo hemos planteado otra idea. Afortunadamente hay ya muchísimas universidades que siguen lo que nosotros propusimos, que es más coherente, sin menospreciar lo otro. Lo otro se puede hacer perfectamente, pero aquí para ver una zona de vegetación de un territorio más pequeño, siempre es más fácil verlo de esta forma, en alta y baja montaña, es más fácil verlo. Siempre y cuando tengas esos dos elementos. Porque, por ejemplo, si te vas a Sierra Morena, ahí no tenés alta montaña, y no llegas a la alta montaña, es todo baja montaña lo que tenemos allí. Sierra tiene unas cumbres que superan los 2.000 metros, muchas de ellas. La empanada es la más alta, del parque, del macizo de lo que sería la unidad geomorfológica, que sería la sagra, pero del parque sería el empanadas con 2.107 metros. Después estaría cabañas con 2.036, el cerro de las tabletas, las cumbres. Las cumbres siempre son interesantes porque son refugios de plantas endémicas. Todas las altas cumbres del sur de Europa, sobre todo de la península, son auténticas islas de especialización e islas, como ahora veremos, donde se refugian un montón de especies endémicas. Esta que tenéis aquí es la Aquilegia cazorlensi, se parece mucho a la Aquilegia vulgari, es distinta, cuando se acostumbra a verla a la vez que es distinta, y esta solamente tenemos un núcleo en cabaña y poco más. La Aquilegia cazorlensi, la de Heiw, porque la otra, la vulgari, la tenemos por muchos sitios. ¿Se parecen mucho? Bueno, mucho, se parecen, porque esta es pequeñita, esta no sube más de estos, y la otra llega así, la vulgari, que la tenemos por aquí, te llega más alta. Vamos a ver por qué están esas especies ahí. Tras la última glaciación, muchas de ellas se han encontrado aquí. Las especies endemismos glaciales que tenemos son los endemismos que cuando bajaron con las glaciaciones se quedaron aquí y cuando el clima volvió a cambiar, pues empezaron a subir, a emigrar en dos direcciones. Una altitudinalmente, buscando la altitud, subiéndose hacia el norte, hacia el norte, y otra subiéndose a las montañas, en altitud. Una en latitud y otra en altitud. Claro, y van buscando el clima originario suyo, el clima frío. Van subiendo y subiendo para encontrar, quedarse ya en estos puntos, aquí arriba, por suerte, en esta foto, y ahí esperando la próxima glaciación. Si el clima sigue cambiando, estas especies son lo que nosotros decimos, los botaneros que se caen por arriba. En un momento ya en que ya no pueden subir más y se quedan, se extinguen. No les queda otra vez que extinguirse. Aquí tenemos varios ejemplos. Esto es un helecho, el asplenium celosi, que se da aquí y en Cantabria. O sea, en toda la cría cantábrica, es un helecho frecuente, no abundante. Y de allí pega un salto. O sea, hay unas poblaciones en el sistema ibérico y las poblaciones más al sur de Europa las encontramos aquí. Está refugiado en cabañas, en las zonas de roca más orientadas hacia el norte. Está refugiado. Y es una de las rarezas glaciales que tenemos. El geranio en Cazorlanum, que antiguamente le decían Cineureon, su especie Cazorlanum, ahora es Cazorlense, de Heibu. Es un geranio que su pariente más próximo, cuando se le hace las fichas filogenéticas, su pariente más próximo está en Escandinavia. Su primo hermano, su hermano, y este está aquí aguantando, no sé si aguantará hasta la próxima glaciación. Y esta especie, los boneteros, el bonetero de Cazorla, el ebónimo latifolio, una especie fría, la encontramos en Centro Europa. Aquí se encuentra de forma muy salpicada. Y esta tiene un problema, que le hace falta suelo. Y la falta frío. Entonces sube mucho, pero claro, aquí arriba no puede subir, ya no hay suelo. Entonces se queda en esta grieta donde hay un poco suelo, ahí se mantiene. Y esta también es la última. Está esperando. ¿Eh? No. El concepto de rupícola es un concepto que hay que tomarlo con cuidado. Exceptando algunas especies que están adaptadas, como ahora veremos, a las rocas, para evitar la competencia, la mayoría de las especies rupícolas no lo son. Son rupícolas porque es que no pueden vivir en otro sitio porque se las comen. Entonces se adaptan a las rocas y viven en las rocas. Esta especie es un arbusto, un arbusto que lo plantan en un jardín y se pone hermosísimo, como un árbol. Además, en el Jardín Botánico de Silas tenéis unos cuantos plantados allí, los cultivamos y están grandiosos ellos. Es una especie que no le va nada mal el suelo. Lo plantan en el suelo y de forma natural no pueden vivir porque se lo comen. Entonces, claro. ¿Se ha podido tratar los millones de años que hace que está aquí la... ¿Esta? ¿El geranio? ¿O la alemina? Esta de la glaciación. ¿Cómo? De la última glaciación. Vamos a ser coherentes. Si viro con las glaciaciones han sido cuatro. Vamos a calcular que tenga, pues, desde cuando vino la primera glaciación dos millones de años que llevan aquí. Sí, pero hay otras que nos han sorprendido más que el geranio. Porque todas las glaciales partiendo arces, partiendo tejos, todas las especies que dicen que son del norte, si es concepto, si lo habéis visto o lo habéis oído alguna vez. ¿O esta especie es una especie del norte? Sí. Pues vosotros, cuando estéis aquí y de forma natural, hacedos siempre la pregunta. Uy, es del norte. ¿Y cuándo bajó? ¿Cuándo bajó aquí? Claro, tuve que bajar anterior a la glaciación. La última glaciación hace 80.000 años. Claro, si bajó con las anteriores, pues, hace dos millones de años. O sea, es una pregunta que siempre le hago yo a los alumnos que se lo planteen. Las especies calcifolias son muy importantes y tenemos que luchar mucho por ellas. Porque la información genética que nos están dando es la información genética más antigua. Son de las más antiguas. Porque la información genética que nos están dando los bosques centroeuropeos son todos hijos de estos. Todos de aquí llegaron hasta el norte. De ahí la importancia de conservar nuestros bosques calcifolios. Como ahora veremos. Pues estas son las típicas especies glaciales que tenemos aquí guardadas. Hay muchas. Hay más especies que sabemos que vienen con la glaciación. He puesto un ejemplo característico. Una que es casísima en un helecho. La más conocida es el famoso geranio de cazola. ¿Se ha extinguido una especie que se ha extinguido ya? Que se haya extinguido no tenemos nada de ninguna se no ha extinguido de las que conocemos. Si se ha extinguido y no hemos llegado a conocerla obviamente no sabemos. Lo que sí sabemos es que hace poco descubrimos una especie la publicamos lo pondré aquí la publicamos en el 2006 una especie nueva. Bueno, género nuevo. Género nuevo y es un palo en de mismo una especie que lleva aquí cinco millones de años. Nos quedamos no, es una ombela. Esa sí que es rara. Son esas típicas especies que son muy antiguas y se han ido desapareciendo todas sus plantas y esta ha quedado aquí y ha llegado hasta nuestros días. Por supuesto que se han extinguido sospecha más que muchas. sabemos familias enteras que se han extinguido por la evolución pero que estuvieran aquí exactamente no podemos decir. Si estuvieron pues mira, ahora si se extinguieron pues nunca lo sabremos. Otro crisor de especies endémicas es la adaptación al medio. Muchas especies se crean endémicas se crean endemismo porque se adaptan a condiciones extremas como puede ser a las altas cumbres a los paredones a los paredones rezumantes o a los pedregales a las galeras. De estas tenemos muchas sobre todo la vamos a empezar por las primeras que son las que se adaptan a condiciones extremas las que se adaptan a vivir en esa zona. Esta es la empanada este es el pico de la empanada 2.500 metros aquí ya el bosque no llega yo a este le digo que es el pino más valiente del parque porque llega hasta ahí y ya no hay más pino aquí es que no puede haber pino los vientos que deben de soplar aquí arriba yo nunca he estado ahí arriba cuando dice soplar tienen que ser fortísimos y no te llega nada la radiación y la la nieve y el frío es un sitio donde las plantas que se adaptan aquí son lo que nosotros llamamos planquizales son especies de distintas familias que no tienen nada que ver en común por ejemplo esta es una con vólvulo y esta es una compuesta una santolina pero todas tienen algo en común que se visten de blanco se visten de blanco para reflejar la radiación solar y se adaptan las dos fases de sequía una en verano que aunque llueva el suelo retiene poca agua y otra en invierno que el agua disponible está congelada a esa altura las aguas están congeladas y no no las pueden tomar las plantas entonces se adaptan a esa sequía cuando llega el verano pues no tiene nada la radiación entonces ¿qué hace? pues con su pelo blanco reflejan la radiación y es cuando funciona estas son todas todas las que tenemos en la alta montaña casi todas a poner en 90 minutos son ensaladas de mismo es lo que decimos endemios mediterráneos endemios que se han creado o sea que se van creando y seguimos con especies que se están creando hay una como la centora genensi que se descubrió hace ya años y cada vez hay más o sea se va extendiendo es una especie que se ha creado aquí y se va extendiendo son especies de nueva creación otras son las especies que se adaptan a vivir ahí en los perdones eso pasa en las sierras calizas porque la caliza siempre es como una esponja y siempre mantiene aunque sea poca siempre mantiene agua entonces hay una serie de especies que parecen que forman jardines colgantes ahí tenéis varias especies un erodion chelentifolion un gallium una salsifraga o sea hay varias especies siempre la salsifraga este una rubiácea gallium pireneicon fuera que fuera este es el erodion chelentifolion o sea se adaptan ahí vienen sus paredones y esta es una de las especies más raras que tenemos un endemismo que hoy solamente hay es la aromatofilla reverchoni no sale del parque solamente está en los paredones del parque y siempre lo van a encontrar en esos paredones aquí es donde me has dicho antes las rupículas estas se consideran especies rupículas completamente porque es que fuera de ahí no pueden no viven porque no no soportan la competencia de otras especies ¿cómo he visto yo la competencia? pues me subo a vivir aquí arriba a este paredón y aquí no tengo yo competencia no vivo sola sin problema otras especies son pequeños arbustitos como estos que son los ronlus pumilus que viven pegados a la roca siempre siempre lo van pegados a la roca y parecen arbolitos bonsés en miniaturas y viven también pegados a la roca son las especies que se adaptan a vivir en los paredones dime ¿y la estrategia de polinización que tienen estas es parecida similar a la violeta que al polinizio? no no y sí la violeta la poliniza un insecto como ahora veremos a estas especies las polinizan varios insectos voladores los insectos voladores los heredos tienen plataformas de aterrizaje moscas pequeñas mariposas las polinizan muchos bichos estas tienen unas florecitas pequeñas que es lo mismo se pueden pasar hormigas también hacen una la bomba buena y la hormatofilla te la he puesto aquí sin flores pero las flores son una crucífera y tiene unas cabezolas de muchas flores pompones blancos entonces van muchos bichos son normales con antes lo que sí pasa es que las semillas tienen la esa que saltan y tienen estas por ejemplo cuando saltan saltan para arriba y dicen uy saltan para arriba las semillas no saltan para arriba por si acaso que alguna que tiene yo salto para arriba y la que cae y la que no pues mira se busca la vida pero saltan para arriba estas prácticamente las semillas se dejan caer rodando pequeñitas y caen rodando y caen la fisura al siguiente o principalmente los pequeños pájaros los pájaros que se comen la semilla cuando echan las deposiciones pues se va extendiendo y estas todas tienen su estrategia para intentar colonizar la roca todas las plantas pero por colonizarlas colonizan los insectos son entomófilas otra adaptación a los pedregales esta adaptación es muy curiosa porque es una adaptación que te tienes que vivir a la movilidad de las rocas la roca debajo de la roca siempre hay suelo y está fresco claro ¿cómo te adaptas a vivir ahí? cualquier movimiento de la roca parte el tallo cualquier movimiento si tú eres fuerte como se mueva la roca te puede arrancar la raíz ¿cómo lo hacen? pues muy fácil echando unas raízas fuertes y un tallo muy pequeño pero muy fuerte y un montón de tallos muy ligeros muy fensulosos que suben por las rocas y dicen bueno muy fácil se parte un fácil sí se parte un fácil pero se parte el tallo la planta sigue viviendo y te echa otro entonces es una adaptación que tiene tanto esta que es un endemismo el platicano sacícola como esta el iberi granatensi no es que sea endemismo es del sureste pero es una especie bastante bonita y adaptada y luego una que es muy común que la he puesto aquí que es el rumba escutatu la vinagreta que le llaman viviendo esas pedregales esa la coges y cuando tienes cel la muerdes y te calma un poco la sed no es que te ha quitado pero te la calma son comestibles el rume ahora nos vamos a lo que serían los pinares y sabinares a esa altura la vegetación que tenemos es una vegetación rastrera una vegetación adaptada a la nieve adaptada al viento con forma almohadillada para no los rotos los pinos que tenemos ahí son pinos bandera pinos que están marcando el viento pinos que se adaptan o sea no hay muchos y sobre todo los piernares el pierno ese pierno o sea el tipo de look le llaman que si cojín de monja que si no sé qué no sé cuánto aquí le serán piernos y los serranos piernos y cambrones son muy pinchudos plantas como has dicho ¿eh? pierno azul cojín de monja hay cuatro prueba ayer no hay otro pierno hay cuatro principales y cada uno ocupa su dijéramos su hábitat la gente de los jipes en la alta escumbres y tiene la flor amarilla el pierno azul es casi toda la ladera de alta montaña donde hay algo de suelo el nez de antillis el chinospartum guasieri va a la dolomía es un pierno que más baja en altitud y ocupa los granos dolomíticos y la hematofilla reverchoni que es una crucífera que es un pierno la más rascadieja ese ocupa las zonas más donde más nitrógeno hay las zonas más altas y nitrificadas son los peores he puesto el más común o sea piernares sabinares las sabinares rastreros y algunos pinares adaptados es lo que encontramos a esa altura si bajamos un poco a esa altura encontramos otra adaptación que son a los paredones rezumantes donde rezuma agua donde rezuma agua hay un problema que hay mucha agua pero no hay nutrientes entonces las plantas que se adaptan a vivir ahí son las plantas en sastíboras plantas en sastíboras en el mundo hay muy pocas hay seis familias solamente y en este caso nuestra pingícula vallisnerifolia que se adapta a vivir en esos paredones y toma la materia orgánica la toma de los bichitos que se acercan bichos que se acercan bichos que se quedan pegados y lo absorben es un endemismo de nuestra sierra y si os fijáis la pingícula vallisnerifolia las flores las tiene hechas para adelante para que venga el insecto y las polinices pero luego después cuando empieza a fructificar fijaros los tallos de los frutos como va levantando y los pone derechos los pone derechos y aquí echa las semillas es como un polvillo es muy chiquitita para que la semilla caiga por aquí tiene su estrategia la pingícola en Chile la tenéis y la población más grande de pingícola la tenéis en Poyotello de Poyotello a la cueva del agua bajando y tenéis unas espectaculares o sea pero que la pingícola prácticamente no sale del parque hay una población disyunta en Valencia y hacia el sur tampoco hay otra disyunta en la sierra tejeda de vallisnerifolia que se llama hojas de vallineria se parece a la vallinera espirale entonces esa es un endemismo nuestro se puede decir aquí y con ella he puesto algo anómalo un bicho esta es la única lagartija endémica de esta sierra vive siempre al lado de la pingícola y lo que hace la muy golfa es que se comen los bichos que van cayendo pero tampoco como que hay tantos bichos no es la cena de la pingícola es la algirioide marchi o la lagartija de Valverde solamente la vais a ver siempre al lado al lado de los ríos le he puesto como curiosidad otro otra formación vegetal que tiene aquí su máximo más al sur más al sur de aquí ya no hay bonales son los bonales el nombre de bonales es un nombre de aquí el bonales es un junquito el tipo de junquito este que hay que es una ciparacia de la región nos nigrican que en la sierra se le llama bona y la sierra está llena el bonal los bonales las bonas hay muchos nombres de la sierra que hacen alusión a ese junquito y en los bonales suele salir esto el narciso esta fotografía es del mes del mes pasado de abril decimos ahí este es el bonal de la cabrilla uno de los bonales que cuando dicen de florecer salen 10.000 narcisos y es un espectáculo verlos este es el narciso de los gispatos este narciso de los gispatos el nuestro los gispatos de larga espata esta es la espata que tiene esta de larga espata nació en los gispatos lo tenemos por todo lo que sería el parque hacia el norte se hace más pequeñito y sacaron el narciso de Yepes y nació y tal pero ya se le ha hecho el análisis genético porque hubo ahí una controversia muy grande sobre todo con flora ibérica no nos peleamos con Carlos Aedo pero en fin le pusimos las comas todos dijimos hombre Carlos no te equivoques este lo metió en el narciso de los gispatos dentro del bujet y todo hemos tenido que hacer la prueba genética para que vean completamente distinto y el que tenemos aquí en esta sierra en lo que sería la unidad geomorfológica Cazorla seguro Alcará es los gispatos en Alcará en el norte hay uno que genéticamente es parecido pero que se digrega un poco que es el Alcaracensis y está al borde de la extinción si no se van a Caragolla secando donde estaba estaba al borde de la extinción de este se deriva el Nevadensis que está en Sierra Nevada y luego otro muy parecido que está en Tejera el de Tejera como decía que le pongan nombre los botánicos porque ese no es este es otro hermano suyo pero son los tres bloques que tenemos del non gispato del narciso de los gispatos que sale asociado al agua que ha sido grande el narciso este no sé si lo habéis visto alguna vez es espectacular en la de esa el oso por si lea y tiene un montón sale mucho por la por la zona de de Navacaballo también o sea es un narciso que sale en las villas sale muchísimo un narciso que sale ahora es temprano marzo-abril es la que tenemos que ir es temprano otra especie que sale a los bonales es la que el eje vulgari que he dicho está muy unida al agua que esta si la tenemos aquí también en una reza viene del norte y luego este pincho con sus comensales que tienen mucha hambre el pincho este es endémico del parque no sale del parque el Cilsium Cilsium Rosulatum es un endemismo que está pero en lo que sería el límite del parque llega aquí a la zona de Río Madera lo tenemos por Río Madera y se mete en los ríos en las villas en la parte sur y hacia Pozo Arcon ya se hace muy muy escaso por la zona del pozo de Sierra Pozo ya no hay Cilsium Rosulatum lo tenemos en el centro aquí es un cardo sale de los ríos cabezuela bueno pero ese cardo famoso cardo de Talavera no sale del parque es una especie endémica exclusiva de nuestra sierra y de ahí seguimos y nos metemos en estos pinares los pinares de pino salgareño estos pinares son pinares endémicos este paisaje porque está nevado pero cuando no está nevado ese paisaje de los piornos de los enervos rastreados de los pinos arros ese paisaje es endémico es un paisaje que nada más que se da en esta sierra solamente este es uno de los pinares más viejos el de Puerto Llano tenemos dos pinares muy viejos el de Puerto Llano que es el emblemático y el de la Pinadilla ahí arriba en la Pinadilla y en Cabeza Alta hay también pinos que superan los 800 años en este pinal este supera los 1000 1041 años cuando se le hizo la Verna Pregle son los pinares más viejos de Europa pero ojo que en la Pinadilla también hay en la Pinadilla estuvimos haciendo el estudio dentro del Proyecto Milenio y ahí salieron un montón de pinos de 900 y de 800 años no significa que sean los más grandes el pino es muy grande mira este galapán el galapán el galapán tiene 500 años lo tiene más ahora otros pinares más pequeños que los veis retorcidos en la roca y todo y dice bueno el de la Verna es de madre mía y te llega a los 800 o 900 años no por ser más grande tiene más años lo más grande porque tiene más alimento en el suelo entonces los pinares más viejos de vino salgareño de pesaje endémico de este parque están en la zona de la Cabeza Alta y la Pinadilla por ahí por Ollagérica no sé si conocéis los cuartos del pinal pues por ahí está y luego el típico tópico que es ya el emblema de todos el de Puerto Llano Puerto Llano abajo de Cabaña si seguimos bajando encontramos ya la formación de suelo y en el suelo es donde se desarrollaron los bosques caducifolios los bosques caducifolios que colonizaban toda esta sierra y todas las sierras del sur de Europa esos bosques caducifolios estaban poblados por un montón de especies caducifolias de sorbuarias de arces de quejigos que he puesto algunos una cerganatense un quejigo todos estos bosques caducifolios extendidos por esos sitios prácticamente que nos quedan pequeños restos y pequeñas muestras de lo que fue porque prácticamente este bosque fue aniquilado aniquilado fue roturado para sacar madera y para después ganar eso es así como lo veremos nos vamos a los bosques a los avellanares y a las acevedas hay uno que están todos juntos que es en el monte Acevedas esto es del monte Acevedas tenemos un avellanares y un acevedas los acevedas aquí tenemos varias acevedas hay varias aquí tenemos una en las acevedas tenemos otra en la moneda que le llaman tenemos el hombre de parra tenemos varias acevedas bastante bien conservadas muy bien conservadas y especies de acevos grandes grandes y viejos muy viejos y luego avellanas los famosos corilos avellanas que dan vida a dar refugio a especies como esta de la iguanunopoulos que las cuatro poblaciones más al sur de Europa las tenemos en estas sierras de la iguanunopoulos son bosques también realistos bosques que se han quedado aquí realistos y que hace que se enriquezca la vegetación de estas sierras otras formaciones muy importantes son los espinernas caducifolios los espinernas caducifolios no son ni más ni menos que el resto de ese bosque caducifolio que se ha quedado que se desapareció y ahora denominamos nava el nombre de nava es de aquí no también serrano que ahora nos queda una serie de especies que era el séquito de especies que acompañaban a ese bosque caducifolio como son plumbajales majoletos esta que le llaman en la sierra me dice muchas gracias la llaman sanjuanero es una lonícera una madreserva arbórea es endémica del sureste la lonícera arbórea y aquí la llaman sanjuanero porque para sanjuan es cuando florece entonces todas estas especies es esa corte de especies que acompañaban al bosque caducifolio que ya se han quedado refugiadas en estas navas en estos sitios en estas llanuras que digo la sierra también está llena el nombre de nava en un sitio en la sierra hay muchas navas aquí tenemos la nava del espino en la parte del sur la nava de san pedro hay muchas navas y son esas altiplanicias con buena tierra que apenas tienen desagüe son donde se desarrolla este tipo de primeramente de espinares caducifolios si seguimos bajando ya nos encontramos con la característica de la sierra con esta con esta imagen los extensos pinares el bosque primigenio se fue mermando por la acción del hombre y el pino salgareño que fijaros como se adapta a todos los sitios es un colonizador estupendo le quitan competencia y el pino salgareño donde no puede sobrevivir es debajo de un bosque caducifolio debajo de una cebeda ahí no va no va a prosperar un pina porque no prospera es cierto que lo planta y lo cuida pero si le quitan la cebeda le queda suelo entonces sí entonces se extiende y a raíz de que él se extendió y a raíz de que se empleó como una madera excelente pues hubo muchísimas repoblaciones en la sierra de ahí los extensos pinares de esta sierra pinares salgareños entre esos pinares vemos zonas que no son forman bosque pero no es un bosque sino es una forma vegetal muy interesante que son los sabinares el sabinal de las formaciones de Juniperu Fonicia y aquí tenéis varias en Cabeza Gorda hay un sabinar muy bonito hay muchas sabinares en las villas están llenas de sabinares es una formación donde el suelo prácticamente es lo que hay no hay otro suelo la única planta que se abasta de vida ya es la sabina y luego el magnesio porque estas estas dolomías son muy ricas en magnesio el magnesio hace que ese suelo sea tóxico entonces las calcineas no funcionan bien en el magnesio eso de llegar a un sabinar y decir uy que aquí hay poco bosque e intentar plantar la encina va abocado al fracaso porque la escarcinia el magnesio no lo soporta sin embargo los pinos si algún pino que otro si funcionan bien pero la que se funciona bien es la sabina y el séquito de este es el Echinopartum guasieri y en estos arenales dolomíticos sorprendentemente es una de las como decimos nosotros son ceros tropicales en miniatura son riquísimas en biodiversidad ahí nos sale nuestra querida violeta de cazorla viola cazorla en sí nos sale esta especie que es muy rara solamente dos poblaciones en el canal del mundo y aquí el antillo rupestri estamos ahí realísima y luego en el mismo de la zona de aquí la jasonia segurensi que su localidad de origen está aquí arriba en el poste ese ahí arriba dirección al pilarillo hay un poste ahí pues ahí está la localidad de origen de la jasonia segurensi o jasonia crispa su especie de segurensi pero es mejor ya decirle segurensi porque es de aquí se da en todas las dolomías de la zona norte del parque vámonos con la violeta de cazorla que es que no es el emblema de esta sierra la violeta de cazorla se extiende en toda la unidad gemorfológica haciéndose rara hacia el norte se va haciendo rara rara de norte en Alcalá hay algunas poblaciones y en Moratalla hay dos poblaciones aisladas de yuntas y hacia el sur salta a Mágina y Mágina hay un núcleo en lo que es la caña de las cruces hay un núcleo de violeta de cazorla el núcleo principal lo tiene en esta sierra es una planta vámonos así vive ahí nuestra querida violeta de cazorla no sé si se la habéis visto ahora está en flor ahora el momento de vela ahora tanto por todas las palomas llegando al valle se ve y por aquí cerquita bueno en las villas tiene que estar dentro de poco espectacular es donde más violeta hay y por aquí por los calarejos por ir a algunos sitios y empezar a florecer ahora está en plena florecido esto es lo que también llamamos un paléndemismo es una violeta de espolón largo una violeta que era anterior a las glaciaciones colonizaba todo el sur de Europa cuando esto estaba cerrado y esto era un desierto entonces ella vivía aquí su antecesor cuando se rompió el estrecho de Gibraltar y llegaron a las glaciaciones no le quedó más que vivir ahí y luego su hermana que es esta la viola del Finanta luego hay otras cosas Nini que está un poquito más arriba pero son iguales esta es la viola del Finanta en Grecia me lo mandó un amigo mío Pablo Vargas y esta es la viola cazorlense de aquí de Cazorla llevan separadas dos millones y medio de años y tres mil seiscientos kilómetros esto es lo que decimos un paléndemismo una especie que su ancestro era un ancestro común se quedó ahí y se han quedado refugiadas aquí y sus parientes más próximas las violetas la violeta, violeta esta violeta tan olorosa no se parecen nada ¿conocéis las violetas? las violetas que se dan los ramitos de violetas aquí no se parecen nada es pariente suya de la familia pero muy retirada o sea genéticamente están retiradas pero son de la familia esta es una especie muy antigua que se ha quedado aislada y nos llega aquí nuestra querida viola de Cazorla se pongo esto para que sepáis más de ella ya digo que está se extiende por todo lo que es el sistema prevético y llega al subbético llega a Máginas y ya está y de allí al monto limpo tiene de igual característica en Dolomía tiene su hermana son hermanas genéticamente son hermanas la viola del Finanta y ahora lo que hemos dicho antes los polinizadores ¿quién poliniza la violeta? es una sorpresa porque la violeta no tiene plataforma de aterrizaje no pueden pasar esos bichos en ella aquí no al final sino aquí tiene una pequeña gotita de néctar ahí ni al fondo ni más arriba ahí el espolón es parte del pétalo inferior que se deforma y le entra pues la única bicho que puede hacerlo es la macrolosa estelatarum que tiene una larga trompa que llega mete la trompa pega el golpe el golpe es interesante porque al pegar el golpe se van a los polinizos y le sueltan un poquito polen en la trompa del bicho cuando el bicho lo saca va manchado en polen y cuando lo mete en otra violeta el estigma está a modo de escoba que le barre el polen ese el estigma de la violeta con lo que se poliniza el éxito de polinización de la violeta es prácticamente del 100% o sea se polinizan todas y todas echan su cápsula una cápsula que se abre en tres balas y tiene una semilla de color naranja algo con un pece de tegumento y ese tegumento cuando sale salta y cae aquí cuando ese tegumento se moja y se seca es como el cemento se queda pegado y pega la semilla en la roca ya la cuestión es que empiece a caer el agua que la semilla germine y empiece a insuflar agua a la roca y adaptarse vive en el suelo y vive en la roca es una especie muy adaptativa posiblemente nosotros nos extingamos y la violeta sigue viviendo eso es una cosa que ya lo tenemos casi asimilada los que conocemos el tema la violeta cuando estudiamos la violeta nos salieron 156 cuadrículas de violeta entonces algunas poblaciones vimos a ver que densidad de violeta había en una vía más en otra vía menos en las que se podía contabilizar tenemos una estación de referencia en el puerto del Tejo entonces lo que hacíamos los botánicos lo que hacemos es un transexto un transexto una línea según 10 metros 20 metros y cada metro o cada dos metros normalmente coge 50 centímetros un cuadrado de 50 centímetros del lado y hay inventarias todo lo que hay en otro inventario todo lo que hay entonces ahí puedes sacar un inventario bastante aproximado de la población que te está dando ahí eso es como se hace como hacemos nosotros las cosas eso si tienes pocos medios si tienes muchos medios como últimamente he tenido yo ocho alumnos para trabajar y tienes una parcela que es digamos un kilómetro cuadrado bueno un kilómetro cien metros es un campo furbo pues entonces si puedes tranquilamente barrera poco a poco pero lo normal es con transexto así lo hacemos y los zoologos también para que los zoologos cuando se mueven los bichitos tienen otro tipo de medidas nosotros las plantas lo bueno que tienen es que están quietas y lo malo porque los zoologos te sienten y las ves pasar pero las plantas o mueves a por ellas o no las ves así es como lo hacemos el tema de la violeta cuando vimos que había muchas pues dijimos que no había problema más peligroso es el narciso cuando ven muchos narcisos y dicen oye hay muchísimos narcisos sí pero todos dependen de un recurso todos dependen de un solo recurso que es el agua quita el agua y si te ven abajo 10.000 narcisos la violeta vive en un monte echar abajo 10.000 violetas te la tienes que echar abajo una montaña y eso es muy difícil o sea la violeta afortunadamente no está está aquí está protegida pero no está tan mal como otras especies está bien la violeta no además es poderosa fuerte ella ahí tenéis la macrorosa fue casualidad que está enfocando la violeta para hacer una foto de la violeta y el bicho te entra te entra y entonces dispara y salga lo que salga como vaya en busca del bicho el bicho pues dice menudo vista tiene la macrorosa tiene una vista muy buena y te acerca el bicho además es un bicho que poliniza todo se lo veréis en las casas que entra empieza a volar ahora le llama la esfinge colibrí es una especie de zurrión diurno que va volando por todas las casas por todos los sitios lo veis en los parques en todos lados la macrorosa este de la taro y es un tal sería la pregunta que siempre lo hemos hecho la violeta lleva dos millones y medio de años viviendo ya es lo que tú me has dicho antes de las especies que se extinguían este bichito llega aquí es un bicho tropical que vino con la al receso de la última gradación vino y se llegó que se lleva lleva 10.000 años viviendo la macrorosa con la violeta si la violeta lleva dos millones y medio de años antes que la polinizaba porque se polinizaba sospechamos que bicho parecido a esta que se han extinguido estuvo unido hasta el plioceno estábamos unidos a África y según los geólogos nos volveremos a unir pasa que nosotros ya posiblemente nos los veamos pero que nos volveremos a unir cuando estaba unido y había un tránsito de especies eso en el plioceno se rompió y según dicen los geólogos se rompió de golpe se tuvo que formar una cascada impresionante de la Alemania Atlántica hasta para rellenar el Mediterráneo que estaba seco eso es Pabelo la cascada que se tuvo que formar ahí pero que sea el Tocho de Gbertá en ese momento fue un tránsito de especies y como sabemos que están aquí por ejemplo el Cratego de la Ciniata el Cratego de la Ciniata es una especie que nada más que está aquí un bajoleto que está aquí solamente en esta sierra nada más y está en el Riff pues claro antiguamente ese gran continente o minicontinente que había que se partió en dos y al partirse en dos se creó el Mar de la Borán pues dejó flora en el Riff y flora aquí de ahí esa similitud por la verdad de ahí nos viene es una especie de antiguas vámonos a la Baja Montaña hemos visto características de la Alta Montaña y algunas especializaciones de la Alta Montaña ahora vámonos a la Baja Montaña intento hacer esto bonito para que vosotros o vuestros alumnos os lo hagáis bonito porque no hay cosa más coñaza que explicarle a la flora en plan coño de libro a un alumno y más un chiquillo de escuela o un muchacho vamos se quedan alucinados y dicen venga hombre hay que hacérselo hay que hacérselo ver hay que hacérselo bonito hay que transmitírselo porque si no es que no pues nos vamos a ir ahora a la Baja Montaña en la Baja Montaña ¿qué nos encontramos? nos encontramos más suelo nos encontramos mucha más tierra nos encontramos más bosques nos encontramos más temperaturas que eso es un factor importante y nos encontramos una serie de factores limitantes temperaturas sobre todo que muchas especies ya ahí nos bajan pero tenemos otras en la Baja Montaña lo que nos encontramos así de entrada es el bosque esclerófilo mediterráneo ese gran bosque que colonizaba todo el sur de Europa el bosque esclerófilo mediterráneo que cuando llegaron las clasificaciones se especializó y se quedó fragmentado como lo tenemos hoy día porque el bosque mediterráneo no es ese que te plantean los libros no ha costado mucho estar en contra de los señores popes de la universidad que usted se está equivocando que el bosque mediterráneo no es el encinar el bosque madroñar esto no funciona así el bosque mediterráneo es muchísimo más complejo de lo que parece y luego es un bosque más antiguo bosque que estaba anterior a las clasificaciones ese bosque logro y ve aquí tenemos en el parque tenemos una de las montes más espectaculares mediterráneos de montaña del mundo lo tenemos en este parque que es lo que hace que esto se aparque así digamos el monte Chachi nuestro sería el monte Guadornillo monte Guadornillo este bosque prácticamente no está muy alterado hubo su aprovechamiento pero lo inaccesible y lo complicado de sacar la madera y de actuar en ese monte hizo que no se actuara mucho sobre él con lo que nos ha llegado a nuestros días muy bien conservado muy bien conservado y mostrándonos las formaciones vegetales más antiguas lo que habría que fue donde nos dio a nosotros nos enseñó cómo evoluciona el bosque mediterráneo y cuál es el máximo del bosque mediterráneo el concepto de bosque clima lo habéis oído vosotros ¿a que sí? el bosque climático cuando llega allá el bosque de edad bueno pues el bosque climático aquí cambia mucho a lo que nos tienen dicho el bosque climático es cuando van llegando las especies en el proceso de sucesión vegetal activamos bien todos y llega un momento en que ya se forma el bosque maduro y ya no no avanza más eso sería el bosque climático o sea la fase final de cualquier bosque ¿cómo sabemos que estamos en la fase final de un bosque? cuando debajo de esa fase final ya no nace ninguna especie nada más que ellas mismas entonces aquí tenemos el ejemplo de Arbuto unedo y Figuirea cuando se forman se hacen esas formaciones de Arbuto unedo y Figuirea la tifolia debajo de ellas ya prácticamente no crece nada nada más que ellas o sea ni encima ni nada ahora la encina todas esas especies hacen me voy para adelante yo le he cambiado vamos a ir por atrás y nos metemos aquí nos quedamos en nuestro bosque ahí las maduroñas y aquí debajo de ellas prácticamente la encina ayuda a que se monta a que se haga este bosque prácticamente una vez que está montado ya ni encina nada debajo de ellas no crece nada el único árbol que hemos visto que soporta un poco eso es el quejigo pero si nos vamos al quejigo el quejigo es un recién llegado no es de ese bosque mediterráneo antiguo lo más puro que tenemos son los bosques leuroides el bosque leuroide hace ilusión al laurel los bosques más antiguos mediterráneos que tenemos los tenemos en los canutos de Cádiz si alguien los conoce en los canutos de Cádiz hay bosques de laureles de forma natural y rodendros son los bosques leuroides digamos más puros de Europa si la glaciación no hubiera apretado un poco más esos bosques hubieran desaparecido y no tenemos laureles de forma natural no los laureles plantados para comida esos están por todos lados y sobre todo los rodendros ese bosque es clorófilo mediterráneo la vegetación de hoja dura clorófila como tenemos los mirtos tenemos lentiscos ya la hoja es perenne la hoja no le hace falta perder la hoja porque ya no tiene su vente frío tiene mucha agua porque son bosques que le gusta la humedad y este bosque prácticamente lo tenemos eso muy muy listo pero no porque no tenga sitio sino porque ha ocupado un espacio que nosotros lo hemos ocupado tú llegas aquí a esta sierra como colonizador y ¿dónde te buscas? 100.000 metros sitios donde tengas buen clima buen suelo ¿qué haces? pues quitas lo que hay y te plantas tú entonces ese bosque prácticamente nos queda reducto pero reducto bastante bastante extensos para indicarnos lo que aquí había los bosques las cojojas entonces ese bosque esclerófilo que son auténticas selvas impenetrables y en el bosque mediterráneo una de las cosas que sí me gusta contar sobre todo para las contar al personal es el tema de los mutualismos mutualismo no es una simbiosis mutualismo es una ayuda mutua es una simbiosis esos bichos que viven o que se adaptan a vivir un mutualismo es un bien por un servicio dos bichos normalmente animal planta que uno da un bien y otro y otro de una simbiosis el bien por el servicio lo tenemos aquí la polinización yo te doy una esta y tú me transportas el polen me haces un servicio ese es un mutualismo muy sencillo otro mutualismo esos frutos rojos esos frutos rojos viene el pajarito se los come y en las deposiciones sale la planta eso es otro mutualismo un bien la planta le da un bien al animal y el animal le da un servicio esa es la palabra mutualismo es una cosa que conviene mucho que se haga hincapié que no es el 80% de la naturaleza son mutualismo depredación es un 20% siempre te ponen los ejemplos de depredación uno se come tal otro se come eso es un tanto por ciento lo que más abunda en la naturaleza es la ayuda mutua o sea el bien por el servicio pero a mí me gusta hacer hincapié en otro mutualismo en un mutualismo que pasa aquí en la zona trópica hay muchos mutualismos y muchos más complejos y más bonitos aquí pasa uno con esta planta la peanía ahora empiezan a florecer la rosa de monte no sé quién conoce las peanías ¿qué es la que has visto? pues no sé si algunos también las conocen algunos no las conocéis ahora también en flores ¿eh? el escaramujo es rosal silvestre la peanía es una planta muy tóxica muy tóxica que sale ahora se desarrolla echa una flor así de grande el nombre que se le conoce que se le conoce vulgar es la rosa de Alejandría las peanías son la rosa de Alejandría bueno pues es que quiero que esa historia la contéis a los chavales para que cuando vean una peanía sepan cómo una planta sobrevive y cómo una planta como digo yo paga un guardaesparda o sea la peanía tiene su guardaesparda para que la proteja que es un mutualismo también la planta da un bien por un servicio el bien lo da ahí tenéis la anterior la peanía oficinal y esta es una peanía de broteroid que ahora digo por aquí por Siles por ahí arriba tiene que verla y cualquier compañero si las conocen ahora que nos lleven al monte no sé si el día que salgamos las veremos en la hueta yo creo que sí puede haber por allí cuando nos acompañe pero en cualquier sitio tiene que haber peanías señala que ahora está bueno pues las peanías tienen un enemigo un enemigo un gusano que vive debajo de ella porque la planta es tóxica la planta ni quien le mete a mano tiene una concentración de arcaloides grandísima ningún bicho se la come pero el gusanito vive debajo de ella y por la noche sube y se come donde está el nitrógeno el capullo lo que a él le gusta ¿qué supone eso para una planta que echa una flor en temporada? esta planta sale ahora se desarrolla vive en rizoma debajo de tierra se desarrolla sale la flor echa su flor la fecunda por la población la abeja y echa sus frutos cuando echa los frutos la planta prácticamente se seca se desprende del rizoma y se queda rodando y va soltando los frutos por ahí y a otro sitio eso es el ciclo de la peonía pero claro si una planta que tiene una flor al año llega un gusano y se la come pues ese año la flor la estrategia de la planta se ha quedado así pues ¿qué ha hecho? ha inventado un sistema que es tener néxtares trasflorales en los capullos que empiezan a echar un gotito de néxtar y tiene un ejército de hormigas subiendo y comiéndose el néxtar no es fácil ver las hormigas porque cuando te acercas se meten debajo o tienes que estarte quietecito y acércate muy despacio para que las hormigas no lo tengan ahí tienen las hormigas patrullando la planta y ¿qué pasa? que cuando el gusano quiere subir las hormigas picotazos lo echan abajo al gusano el gusano tiene quise pero el gusano busca el gusano no es extinguido él busca y la peonía más débil pues es la que se come y las otras peonías pues todas florecen gracias a ese mutualismo esto es un ejemplo que podéis ponerlo aquí en esta sierra que es real y es muy interesante sobre todo a los chiquillos eso les engancha siempre que se lo contó a los alumnos les ha enganchado y cuando ven la peonía dicen mira esta es la planta efectivamente esta es la planta que tiene contratada su guardaespalda su hormiga seguimos y vemos otra formación vegetal muy abundante en toda la sierra los encinares encinares los tenemos por toda la sierra con unos desarrollos espectaculares como lo decía Majalarto y los encinares topográficos por eso muchas veces cuando dicen uy el encinares sí el encinares ahora tú me dices que cuando estos encinares se degraden aquí salen madroños pues hombre el encinares es una planta colonizadora que te coloniza todo y ayuda a que se desarrolle ese bosque son los encinares de la sierra del manchego las encinares que las tenemos en todos los sitios que ayuda a que ese bosque funcione y hay sitios en la alta montaña donde prácticamente la zona de Santiago donde el encinares ya no es el encinares lo que hay otra cosa no va a haber va el encinares y eso lo tenemos en las zonas si seguimos bajando nos encontramos esos bosques mixtos los cornicabrales los gamonales donde el hombre ha estado y siempre gamonales y cornicabrales indican ganado el gamón es el afodelo albu una planta que ahora está floreciendo ahora que no es tóxica pero además no se la come cuando la hemos mirado porque cogemos las hojas las partimos y con una buena lupa binocular o un microcólico le vemos unas vacuolas que están llenas de cristales en la zona silicia de sílice y en la zona caliza de carbonatos cálcicos cristales, cristales entonces los bichos cuando le meten mano los herbívoros pues se le clavan los cristales en la boca entonces no comen entonces ves a los gamones que nada más que se han comido la puntita nada más y entonces ¿qué pasa? que se comen todo lo de alrededor y a él lo dejan sin competencia pues lo tiene desarrollado estupendamente a la cornicabra le pasa algo parecido las cornicabras pequeñitas las que salen de semillas tienen una concentración de tanino muy grande entonces los bichos no le meten mano se comen todo lo que hay alrededor y la cornicabra funciona muy bien esto si sabéis lo que es es una galla la produce un pulgón un ácido que pica a la hoja y la deforma creando esta vaina y ellos están dentro estos ya han salido y ahí se crean ellos los pulgones el fruto de la cornicabra es una especie de pistachito pequeño es prima hermana del pistacho la pistace trevintu se llama la cornicabra y el pistacho la pistace vera lo que nos comemos son una cadeada son primos hermanas y aquí la cornicabra le llaman cornicabra por este cuerno de cabra si seguimos actuando en el bosque nos encontramos en las etapas cereales la etapa cereales es cuando el bosque ya se va degradando cuando ya los frutos se pierden y aparecen las cápsulas a preferir el fruto de cápsulas ya no hay ese mutualismo se va perdiendo ya son la la garriga con las jaras los romerales especies ya que se adaptan mucho a la sequía porque no hay suelo todas estas espacias hacen que se haga suelo pero algo muy lento y por último seguimos actuando encontramos ya la vegetación retamoide cuando las plantas pierden las hojas y hacen la función que los friegas con los tallos y si seguimos actuando como ha pasado en esta se ve mucho encontramos esto esto es el parque la zona sub del parque la zona de las comunidades de enojares por ahí la zona de tochanes los espartanes aquí ya se ha perdido el suelo prácticamente sobre el suelo afloran los yesos y las especies son especies que se adaptan a la sequía como las salsolas como los salados hay un montón de especies típicas de desierto ahí tenemos las salsolas esto es el fruto parece que las salsolas frutifican en octubre se quedan muy bonitas parecen plantas de cristal salsolas es que se recubren de sal para evitar que la más mínima agua que haya en el ambiente la recogen y la suya no la dejan salir hay un nombre de salsolas los espartos y estos son parásitas que salen entre las salsolas los parásitos son muy interesantes son muy bonitos las plantas parásitas el cistón chifilipea las plantas son grandes el cistón un semáforo amarillo no abundan son raros lo he puesto ahí porque son especies interesantes dentro de esa diversidad que tenemos de los desiertos en la sierra encontramos gran parte de ellas por los pinares de repoblación pinoste y pinostelepensis todo eso favorecido por el hombre para la madera ponemos una serie de cosas como ahora veremos y por último nos vamos a los bosques de ribera que siempre se olvidan los bosques en galería los bosques que acompañan al río que varían su componente según la altitud en la zona más alta encontramos especies como esta la ichimache vulgari la ichimache vulgari es muy rara en esta sierra el norte es más abundante luego ya la ribera con fresnada y ya en las zonas bajas o sea el bosque de ribera es un bosque importante en la sierra y los bosques del seno de las vallas que funcionan como bosques cautifoles por la inversión térmica fijaros que aquí se forman bosques de inversión térmica porque hace más frío en invierno en esta zona encuentras 10 grados bajo cero y aquí 2 sobre cero y en verano aquí encuentras mucho calor y aquí es la inversión que produce por eso en invierno cuando vaya a poner un vivero o cuando vaya a hacer algo si te metes en el fondo de un valle ten cuidado que te va a venir luego en invierno te va a dar mucho más frío que lo que sería ahí ahí tenéis un bosque de los que nos quedan pequeños bosques en el fondo de los valles están poblados principalmente por Kerkufaginia y hacer de Montpellier son los aracios montpelliensis son esos bosques que nos quedan pequeños en clave en el fondo de los valles porque lo que tenemos hoy día en el seno de los valles es esto la ocupación humana y lo que tenemos en los valles son penales de repoblaciones zonas de cultivo y el valle de los centenarios pues el hombre lo ocupó esto es lo que tenemos actualmente en el fondo de los valles que nos quedan ¡Gracias!